Yo comentaba hoy del acuerdo que hicieron los chuchos con el usurpador de Calderón. Les dieron la presidencia a la Cámara, luego les dieron la presidencia al PRD y ya ellos se enchufaron ahí al pacto contra México. Entonces ya estaba queriéndome Ruth Zabaleta retar a debate. No, no hay nada que debatir. Yo lo que dije es cierto. Le dieron la presidencia a la Cámara, reconoció a Calderón, que era un acuerdo unánime del Congreso Nacional no reconocerlo. Y estuvo un año ahí. ¿Qué discutimos? Pues eso es un hecho público. No dije ninguna cosa que no sea cierta.